Ya no estás En el aire que respiro Y en la soledad que amanece junto a mí Ya no estás Escondida en mis canciones Y el recuerdo de tu amor también huyó de mí Ya no sueño con volverte a ver A estar solo ya me acostumbré Ya no me afecta que no estés conmigo Ya no te extraño sin que sigo vivo Estoy a punto de olvidarte Para siempre De escapar de tus recuerdos Mis ojos por ti van dejando de llorar Ya no te busco Ya no intento Encontrarte Estoy a punto de olvidarte Solo falta dejarte de amar Solo me falta dejarte de amar Y agarra la onda chiquitita Pero mi amor teña Y ya no sueño con volverte a ver A estar solo ya me acostumbré Ya no me afecta que no estés conmigo Ya no te extraño sin que sigo vivo Estoy a punto de olvidarte Para siempre Para siempre Para siempre De escapar de tus recuerdos Mis ojos por ti van dejando de llorar Ya no te extraño sin que sigo vivo Ya no te busco Ya no intento Encontrarte Estoy a punto de olvidarte Solo falta dejarte de amar Solo falta dejarte de amar